oh my god pero bueno compañero, buen suel buen suel buen suel me nudo bichita no veamos vamos con ella traction control off va super a gusto el cabrón vamos en 4x4 quieres que ponga trasera no se lo preguntaba no se lo preguntaba porque no estamos jugando ahora es 4x4 como va tu es como si no hubiera tierra mucho mejor en tierra en carretera en tierra de agua dios mio es que no noto nada si se nota que se es un desfase va sobradisimo mira mira tiene culo y ahora viene no me lo creo aquí hay un río hay un río es por ahí si no tu crees que eso lo pasa si lo pasa por supuesto si gracias gracias lo pasa sin miedo 100% lo pasa 4x4 ha tocado niño bueno pasar hemos pasado hemos tocado pero hemos pasado seguro seguro no está mal ha pasado el río la verdad que muy bien super bien el coche ha dado la talla menuda bajadita se ha bajado en un desfase es un 4x4 pura cepa chicos lo único a la vuelta lo bueno de la vuelta es que vemos por lo menos por donde subir ahí no veía yo por donde bajar esperemos que no sea muy complicado a lo mejor hay que hacerlo marcha atrás no? no hay comentarios si no hay forma de salir aquí vamos vamos a irnos por otro camino campo otra vez no no a ver por poder puede el bicho no hay que ser a ver vamos a poner el 2 tracción trasera al que tal va no? una salida curva no hay no hay no hay no hay no hay buen suel lo importante es que el suel es bueno que es la tierra te basta O sea, es como ir por ningún lado. Ah, mira, de hecho ahí, tío. Ahí hay asfalto, ¿no? Sí, sí, no. Ahí está en la carretera. Juan Suel. Juan Suel. Juan Suel. Juan Suel. Bueno, no está nada mal el becheta. Juan Suel. Juan Suel. Juan Suel. Juan Suel. Juan Suel. ¡Buen Rubicon, niña!